¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! En la temporada que viene, en las tres competiciones, Liga, Copa y, sobre todo, la Champions League. Sabemos que el fútbol moderno se ha vuelto muy competitivo y, sobre todo, muy físico. Y si no tienes un pivote de alto nivel, pues no vas a ganar ningún título importante. Sea Liga o sea Champions League. Es imposible ganar un título importante sin tener un pivote de alto nivel. Y la prueba está clara. Miramos cómo juega el City. ¿Cómo ganó el City, la Champions y el triplete? Mucho se habla de Haaland, mucho se habla de Kevin De Bruyne, de Bernardo Silva, de Ilkay Gundogan. Pero si no fuera por Rodri, yo estoy seguro al 100% de toda la gente que entiende de fútbol, que hubiera sido imposible que el City ganara el triplete este año. Rodri ha sido el pilar del triplete. Como lo ha sido Sergio Busquets, en la época gloriosa del Barça, en la Champions sobre todo. En la época del triplete. Busquets ha sido clave. Siguen sonando muchos nombres como Oriol Romeu, ex cantenado del Barça, jugador del Girona. También Amrabat, no está descartado. Incluso Xavi puede optar con Frinky De Jong en esa posición. Sabemos que Frinky De Jong es un extraordinario jugador. Ya ha jugado en Holanda y en el Ajax como pivote. Lo ha hecho de maravillas. Y Xavi no descarta contar con Frinky en esa posición. Ojo, si no sale traspasado, que es otro tema que voy a tratar yo en otro vídeo. También otra opción, que sería la de Christensen. Ojo con Christensen. Ha jugado muchísimos partidos con Dinamarca de pivote. Y lo ha hecho, vamos, brutal. O sea, la opción de Christensen también está ahí. Lo que está claro es que el Barça tiene que tener un pivote de alto nivel, sobre todo físico, de garantías, para poder competir en la Liga, en la Copa y sobre todo en la Champions League. Todos los ridículos de Europa que hemos hecho, toda la vergüenza anterior de Europa en la Champions, pues ha sido claramente por el declive de Sergio Busquets. La directiva de Bartomeu, incompetente de Bartomeu, no supo solucionar este problema. Sabía que Busquets estaba cumpliendo edad, se volvía más lento, perdía físico, y aún así, pues ha mirado para otro sitio, y no ha fichado a un pivote de garantías. No vamos a culpar a Busquets de los fracasos, porque en verdad Busquets no tiene la culpa. Tenemos que estar agradecidos a Busquets. Si tienes a una directiva incompetente, que no sabe solucionar este problema, y que no ficha a un pivote, ¿qué va a hacer Busquets? Pues Busquets va a jugar y va a hacer lo que puede. El problema es de la directiva anterior, que no ha querido fichar a un pivote de garantías, y eso que hubo pivotes para empezar Rodri. El Barça tenía dinero para fichar a Rodri del City, y no quiso ficharlo tampoco. He visto muchísimas críticas en los últimos años a las redes sociales, a Busquets, bueno, que faltas de respeto, incluso insultos, mucho hate, etc. Hace Busquets que me parecen una barbaridad, por cierto. Me parece increíble cómo culés pueden insultar a Sergio Busquets con lo que ha hecho, con lo que hizo por el Barcelona, que para mí es uno de los tres mejores pivotes de la historia del fútbol. Muchísimos insultos, de que es lento, de que es tortuga, de no sé qué. Pero Busquets no tiene la culpa. No ha estado a su nivel los últimos años, pero no fue por culpa suya. Está claro que no fue por culpa suya. Fue por culpa de una directiva que, vamos, que ha estado por estar para arruinar al Barça y para hundirlo, y menos mal, que estamos saliendo. Estamos saliendo, estamos saliendo de esta situación. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barça ya tiene muy avanzado el fichaje de un brutal centrocampista pivote para la próxima temporada. Tiene tan solo 20 añitos de edad. Es uno de los mejores pivotes. En mi opinión, ha sido el mejor jugador del pasado mundial sub-20 que se jugó en Italia con diferencia, clave con su selección para que se para que se proclamara campeona del mundo sub-20 y obviamente me estoy refiriendo al centrocampista defensivo uruguayo Fabricio Díaz. Todo el mundo que lo conoce sabe que es ya ahora mismo a sus 20 años es uno de los mejores centrocampistas en la actualidad. Va a debutar dentro de poco con la selección absoluta de Uruguay y va a ser sin lugar a dudas el mejor pivote del mundo con mucho en dos años. Sin lugar a dudas es un pedazo de fichaje de presente y de futuro para nuestro querido Barcelona. El Barça va a utilizar el dinero que iba a pagar por Arda Guller para pagar el fichaje de Fabricio Díaz y el chaval va a hacer un sacrificio económico brutal para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Sin lugar a dudas es un brutal fichajazo de presente y de futuro para nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!